Restaure la flora intestinal y quite el dolor de la gastritis. Vamos a utilizar una taza de papaya o también llamada lechosa. Vamos a utilizar un pedazo de sábila o también llamada aloe vera. Solo vamos a utilizar la pulpa. Una cucharada cafetera de fécula de maíz. Una taza de yogur natural. Tiene que ser yogur natural. Un poco de agua de tomar. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. ¿Cómo se van a tomar este licuado? Se van a tomar dos vasos al día. Uno en la mañana al levantarse y otro en la noche. Este licuado les va a ayudar a restaurar la flora intestinal. También les va a ayudar a quitar el dolor de la gastritis y el reflujo. Muchas personas piensan que el yogur te ocasiona más gastritis. Y no es así. ¿Quiénes pueden tomar este licuado? Toda la familia. Desde niños pequeños hasta señoras embarazadas. Por supuesto, si está lactando, también lo puede tomar. Lo voy a probar. Este licuado está riquísimo. Recuerden, este licuado se lo van a tomar dos veces al día. Uno al levantarse, o sea, en ayunas, y el otro en la noche. ¿Por cuánto tiempo se lo van a tomar diariamente? Durante un mes. Pueden descansar un mes y lo pueden volver a tomar. Muchas gracias por compartir este video.